Juan Brandi, escucha tu tumbao Que gente tan especial, las mujeres colombianas Tienen luna, tienen sol y rocío de la mañana Son bellas colombianas, son dueños de madrugada Son el día, son aguas vivas, son aromas, son va y ven Si te asomas por el parque, en las horas de la noche Muestran todo su esplendor, dándose baños de luna Si llegas a Cartagena, Barranquilla o Medellín En Cali te oirán decir Nuestras mujeres son bellas, no dejes de visitar A la mujer caribeña, a la de Bucaramanga Son bellas las colombianas Oye, managra del alma, bella, morena, lorana Tú seas, son dos hamacas, para mecerme en el cielo No sé por qué no volví, sabiendo que me esperabas Cuando uno es joven no sabe, qué razón es decidir Si llegas a Cartagena, Barranquilla o Medellín En Cali te oirán decir Nuestras mujeres son bellas, no dejes de visitar A la mujer caribeña, a la de Bucaramanga Son bellas las colombianas Rújaro y Juancho Chica El saludo de Antología de Oro Son, son, son bellas las colombianas Cómo te quiero, cómo te adoro Negras que tú eres, me cierran a de oro Son, son, son bellas las colombianas Tanto te amo, eres mi sueño Y mi alma prendida, siempre te llevo Son, son, son bellas las colombianas Tienen luna, tienen sol Y rocío de la mañana Son, son, son bellas las colombianas Son las paisas, las sabaneras Las sinuanas, todas son bellas Son, son, son bellas las colombianas Son, son, son bellas las colombianas En Barranquillera, dame un besito Bella Bogotana, dame otro poquito Son, son, son bellas las colombianas Cartageneras, sin cuputeñas Dejense querer, te doy mi vida entera Son, son, son bellas las colombianas